7, por Mix 107, el sonido urbano de hoy. 7, por Mix 107, el sonido urbano de hoy. Eres de las mujeres que siempre permites que terminen adentro. ¿Cuál es tu método? ¿Cuál es tu estrategia? 7, 8, 7, 7, 6, 4, 10, 7, 7. O tú eres de las personas que tú dices, sí, yo sé que no caigo embarazada, pero como quiera que sea, no permito que terminen adentro. Tú sabes que las mujeres cuando no están ovulando, pues sí, tú puedes terminar adentro y no va a pasar absolutamente nada. Porque no estás soltando los ovulos que hace que el espermatozoide se une y se empiece la... ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasa? Si la mujer no está ovulando, pues tú puedes terminar adentro. Pero hay mujeres que a lo mejor no conocen del todo su cuerpo o que lo conocen y dicen, como quiera, no permito que terminen adentro. Tú que me estás escuchando, ¿qué tipo de personas eres? ¿De las que dejas que terminen adentro o de las que no permiten que terminen adentro? 7, 8, 7, 7, 6, 4, 10, 7, 7. ¿Y tú, Rubi? Esto es una labor comunitaria que estamos haciendo aquí en De las Redes a las Radios para que la gente... Tú dejas que o permites que terminen adentro, Rubi. Bueno, cuando no estoy ovulando, sí. Ok. Obviamente. O sea, la mujer siempre ovula tres, cuatro días. O sea, que tú tienes 27 días que jugas adentro completo. Y sacudas. Suéltalo adentro. Hay que vulgar. Dios mío, yo no soy así de vulgar. Es que escucha a Maeki y me dejo llevar a veces. Que yo te lo exprimo. Ay, no, Maeki, por favor. Mira, vamos a restaurarnos en Cristo. 7, 8, 7, 7, 6, 4, 10, 7, 7. ¿Cuál es tú? O sea, tú permites que terminen adentro. Tú permites que el hombre termine adentro. Oh, por nada del mundo permites que terminen adentro. Porque no te quieres arriesgar. No te quieres arriesgar. Yo creo que la gran mayoría de las personas en Puerto Rico no permiten, las mujeres no permiten que el hombre termine adentro. Pero hay quienes tienen sus métodos y queremos que lo compartan con nosotros. 7, 8, 7, 7, 6, 4, 10, 7, 7. Yo pienso que no hay manera de que tú como hombre puedas embarazar a tu mujer cuando ella no está ovulando. No hay manera. Bueno. Oye, yo tuve una mala, muy mala educación sexual porque a mí nunca me enseñaron. A mí lo que me decían era, Maeki, no termine adentro porque ella va a quedar embarazada. Y yo tengo en mi mente que todas las veces que tú zumbas para allá abajo puedes quedar embarazada. Y es completamente erróneo. Si ella está ovulando esos tres días y que ahí tú zumbas, ella zumbó el óvulo, tú zumbaste el misil y ahí entonces uno de esos esfermas pudo coronar. ¿Y cuándo te orientaste bien? ¿En qué etapa de tu vida? Cuando estabas loco por terminar adentro. Factor determinante en la vida de Maeki. Estaba borrecido de terminar adentro. Qué trili son. ¿Por qué no dices trili? Carlitos, cuéntanos. Porque yo siempre termino adentro. Ah, pero porque tú estás operado, bacalao. Ah, está operado. Pero él lo descubrió cuando... Después de la bendición. A los 20 años tuvo la bendición. 7, 8, 7, 7, 6, 4, 10, 7, 7. Vamos con el pueblo, Maeki, a ver. Vamos allá. A ver de qué nos enteramos. A ver quién termina adentro. Dímelo, Samuel. Dímelo, Sammy. Samuel. Hacho, tú sabes una cosa que hablándote claro, hablándote claro... Baja el radio, mi amor, para escucharte bien. Sí. Espera, te da un break. Espera, te da un break. Ok. Zumba. No, lo mío, lo mío es la gente, porque si lo saco se me congela. Se me congela. Pero, ¿usas algún método para asegurarte que no vas a embarazar a la chica? Y lo calienta. Pero tú sabes, tú sabes una cosa, este, este es de parte y parte, tú entiendes, este, tú tienes, este es como, este está en tu mente. ¿Cómo así? ¿Seguro? Él lo mete y dice, no preñe, no preñe, no preñe, no preñe. No, 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 lo mismo ella tú sabes, encapotado. Ah, encapotado. No, él dijo, sería descapotado, ¿verdad? Sí. Exacto. Ok. Eso es para adentro, aunque, aunque venga la bendición. Ahí está, ahí está Samuel. No, no, mi gente. Sin miedo al éxito, Sammy, ahí está. Vamos con Angeli, o Angeli. Angeli, Angeli. O Angeli. 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 Hola, buenas tardes. Hola. Tú tienes, tú tienes una voz que, todo el tiempo adentro, mami. ¿Qué titulo? Como adivina, así mismo. Llevo con mi novio, como tres años, y todo el tiempo adentro. De verdad, no ha pasado ningún susto. Aunque esté volando, mami. Lo que pasa es, bueno, no sé si cuenta, pero yo tengo el, el view, y yo confío, 100%. y desde el principio, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Qué es eso? ¿Como un COI? Sí, exacto. Ella es de las que dice, mi amor, me avisa cuando te vaya a venir, porque yo también ven. Pero todo el tiempo, así mismo. Te la sabes todas, en Jerry. Jerry es una malvada. ¿Qué relación tan gozosa, esos tres años de gozo? ¿Pero qué fue? ¿Que decidiste no tener hijos? ¿Fue? Por el momento, no. Entonces, pues, ¿verdad? Confié en la doctora, que nos dijo que eso funcionaba un por ciento, 99%, y pues nosotros lo estamos probando. ¿Y cómo se quita eso? ¿Cómo se quita? ¿Cómo se quita el, el dios? Ajá, es que, realmente no sé. Ah, ok, la ginecóloga, eso está en mi útero y ella lo insertó y eso se quita a los cinco años. Ah, ok. Ah, o sea, que hay que decidir, cuando tú tomas la decisión, tiene que ser firme, porque, obligado tiene que estar cinco años. No, obligatoriamente no. Te lo puedes quitar antes. Dura cinco años. A a quien le funciona diferente, cada cuerpo es diferente y pues, si no te funciona, pues tú se lo puedes quitar. O sea, si hoy tú quieres que la embarazada, ya va y la ginecóloga se lo quita y ya. Exactamente. Ok, De show, de show, gotitas del saber con Angeli, para que usted sepa. Sigue disfrutando, mi amor, de esa, esa cascada de alegría. De las redes a la radio, 787-766-4177, eres de las personas que permite que su pareja termine adentro o no lo permite ni para el car, ni porque te paguen. ¿Qué fue lo que tú me diste ahorita? Que sí. ¿Qué sí qué? Que tú sí terminabas adentro. Yo no, yo no inserto nada. Yo, pero ¿qué fue lo que tú diste ahorita? Este, bueno, que mientras no esté ovulando, pues sí. Ya permite. Exacto. Exacto. Sí. Sí, que literalmente tú estás tres días sin estar adentro y los otros 27 son para adentro. Ajá. Arriba, para abajo, para el centro y para adentro. Son bonitos de mami boca. Ay, es mucho. 787-764-1077. ¿Y tú, Mikey? Eres de las personas que terminan adentro o que permites que terminan adentro o eres de las personas que siempre estás como caqui, como cacho, no me atrevo porque yo tengo la perce de que realmente va a quedar embarazada. Mira, yo antes no me atrevía a permitir nada. 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 Hasta yo decía, hacha, no, pero es que hizo como que era su suerte una babita. No, 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 Ni la babita. No, no, La babita que lubrica tiene esperma. Uy, no, 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 no. Yo no permitía nada. Estaba súper mal orientada. Y creo que pasa con mucha gente. Creo que es algo normal. Por eso traemos estos temas porque según las llamadas del público y según nosotros, lo que nosotros opinamos, pues tú como radio escucharte puedes orientar y decir contra. Exacto. Rubir todo el tiempo adentro más que los tres días que está durando. ¿Qué significa eso? Y tu vida puede cambiar. Por favor, mira, vamos con Joel. No quiero hablar más de mí. Dímelo, Joel. A mí estoy para adentro porque la vez he hecho esta cara y esto me está donde la van por un chavo. Ay, de las redes a la radio Mikey Rubi Morales de tres a siete apaguen todos los demás canales lunes a viernes por mi ciento siete